El Estado de México es potencia en ajedrez a nivel nacional y una de sus mejores exponentes es la joven Lorena Mendoza, multimedallista en las olimpiadas nacionales que ahora busca espacios para continuar su carrera deportiva. Ya no tiene edad para la olimpiada, pero sí puede seguir buscando podios en la universidad nacional. Precisamente por eso, Lorena busca una casa de estudios que la respalde para competir en la universidad nacional de este año, pese a que ella apenas curse el cuarto semestre de preparatoria. La mexiquense se acostumbra a los éxitos deportivos y ahora quiere continuar a nivel universitario. Por otra parte, Lorena Mendoza se refirió a la negativa de la CONADE de ampliar las categorías de la Olimpíada Nacional en ajedrez, lamentable decisión que afecta a las nuevas generaciones del deporte ciencia. Más que nada, bastante tristeza porque ¿de dónde salen los grandes talentos y los grandes jugadores? Pues desde pequeños. Y si desde pequeños se les va cortando esa posibilidad de jugar en su categoría para tener un logro, se desmotiva mucho, no se ve, digo, más que nada, somos niños, fui niña en un momento y para mí fue muchísima motivación el poder jugar en una Olimpíada Nacional. Mis sueños eran poder clasificar a un nacional y si se quita esa posibilidad, realmente no se puede avanzar y no se puede tener un buen nivel en México. Lorena Mendoza terminó seis meses de receso en competencias y a finales de marzo regresará las partidas en el Abierto Mexicano de Ajedrez en Puebla.